Libra, ya está aquí Libra, porque luego me dicen, ay, le faltó más a mi signo, güera, papáchame. Pero está bien, Libra, ¿qué crees? Esta semana no te angusties, no te estreses. Por eso que tú has estado luchando, vas a poder tener resultados positivos. Pero ¿sabes qué? Luchar no quiere decir pelear, mucho cuidado. Así que identifica exactamente qué es lo que quieres resolver y hazlo desde la armonía. Ahora, algunas situaciones del pasado en este momento empiezan a resolverse a tu favor y te avisan que hay una sorpresa de buena estrella. Así que tómala, mi querida Libra. Y ¿sabes qué? Vístete azul, vístete de naranja, de dorado, de blanco y hasta un viajecito vas a hacer 22, 37, 17 y 16 números de la suerte. ¿Y qué nos viene a enseñar Libra? Bueno, pues Libra nos enseña la aceptación y el equilibrio. Pero el primero que tiene que aprender esto es precisamente Libra. Y en el amor te dice, ¿de quién te separaste? ¿En quién depositaste tu confianza y no has tenido ese resultado? ¿Por qué estás pensando en separarte? ¿O por qué estás pensando que sientes soledad o que quieres un cambio? Platícalo y di. A partir de este momento, todo lo que deseo lo puedo comunicar y soy atendido desde el amor. Hecho está, hecho está, hecho está. Así que ya tenemos aquí el oráculo, el oráculo de la magia. Esto es para todos. Así que pongan mucha atención porque vamos a tomar una carta y vamos a reflexionar sobre la energía de este oráculo mágico. Y dice, lo que tenemos que reflexionar es que vamos a traer suerte, buena suerte, oportunidad y éxito. Reflexionemos que sí se puede. Vamos a traerlo y a disfrutarlo y decir, hecho está, hecho está, hecho está. Y por supuesto, qué bonito. Oye, porque de repente nos daban unos consejos bien fuertes, ¿verdad? Pero ahora ya salió más bonito. Es que Mercurio ya no está en retrogrado. Y Sagitario, buenas noticias. Mercurio, directo en tu signo te abre caminos, pero esas envidias que habían estado generándose en contra tuya empiezan a disiparse, empiezas a demostrar lo que traes, empiezas a brillar, empiezas a generar dinero. Las preocupaciones se cambian por éxitos y reconocimientos. Así que disfruta, vístete de rojo, de naranja, de amarillo, limón. Ya te había dicho. No te pongas en peligro cuando de repente confías de más. Número de la suerte 751095. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que aprender de Sagitario. Sagitario nos enseña que la honestidad, la transferencia, así como la libertad, es que Sagitario es así. Exactamente como lo dijimos de El Amor te dice, el tarot del amor, el sol está brillando, te está iluminando, estás en la felicidad, en la plenitud, en la alegría. Todavía no vives esto, Sagitario, estás a minutos de hacerlo. Y si ya lo estás haciendo, di, lo tomo porque me pertenece. El éxito es mío. Yo me lo gané. Yo lo trabajé y está conmigo ahora. Hecho está, hecho está, hecho está. Y por supuesto, Capricornio. Capricornio, esta semana, vamos a ver qué es lo que le viene a nuestros queridos Capricornio. Capricornio, estás a minutos de tu éxito. Recuerda que tienes que cerrar capítulos, terminar con lo que no te sirve, pero deja la melancolía a un lado y dale paso al éxito porque te viene un cambio maravilloso. Pero a ver, Capricornio, también te viene un cambio profesional. Te hacen una propuesta, tienes que pensar muy bien si te conviene, tal vez te tengas que esforzar, pero Capricornio, te tengo noticia. Regresa algo o alguien que te va a entusiasmar muchísimo. Vístete de blanco, de azul marino, vístete de negro, vístete de rojo, puede ser algún saco, alguna corbata. Número 5, el 10, el doble 10, 10, 10. Y que serían 1010, el 19, el 91. De ayunos son días, son números de buena suerte y los días, yo creo que el viernes, el sábado, martes y jueves de esta semana son muy buenos para Capricornio. El jueves vas a tener como un compromiso especial, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que nos enseña Capricornio en esta vida, en este plano, pues nos enseña la disciplina y la estructuración. Y precisamente el amor. Ay, Capricornio, le vas a dar vuelo a la hilacha. Te veo en el amor, te veo en la pasión, te veo en la entrega, pero recibiendo también eso que vas a estar entregando. Así que disfrútalo, Capricornio, y di, lo disfruto, lo atraigo y lo permito. Hecho está, hecho está, hecho está. Y por supuesto, ya está aquí Acuario. Vamos con nuestros queridos acuarianos, que yo creo que la energía va a ser mucho más positiva en ellos. Vamos a ver, Acuario, cambios de dinero. Pero estuviste preocupado por dinero. Yo ya te dije que empiezas a generar, ya te dije que empiezas a facturar desde la semana anterior, me parece. Viene Victoria para ti. Hay un viaje que te van a proponer y yo diría, Acuario, el viaje yo creo que no está tan bien aspectado. Piénsalo. Si no son personas que estén tan allegadas a ti o que sean de confianza, mejor no lo hagas. Es momento de poner muy bien la visión en lo que quieres, muy alerta. Tienes que poner atención porque es el momento de crecer o de, de alguna manera, ser estafado. Entonces, tú decides si tomas la decisión correcta o no. Siempre y cuando pongas atención, vístete de negro, de gris, de violeta. Y tus números de la suerte, 4, 11, 16, 8. Mucho cuidado este día miércoles y jueves con todo lo que tenga que ver con documentos o con tensiones energéticas. Y precisamente, Acuario, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña el enfoque y el altruismo. Vamos a ver qué es lo que te trae el amor, mi querido Acuario. Acuario, el amor te trae oportunidad, crecimiento, pero te dice, madura, evoluciona y toma el control de tu vida para sentirte pleno, amado y feliz. Y di, así lo haré, así lo hago y así lo tendré. Hecho está, hecho está, hecho está. Y, por supuesto, está aquí Pisis, nuestros pececitos, que esta semana vamos a ver qué es lo que les depara, según el tarot. Cambios, cambios muy importantes. Esta semana, Pisis, tal vez cierras un capítulo importante de tu vida. Lo importante será que cierres el capítulo que realmente no te dé felicidad. Entonces, antes de que el universo lo haga por ti, toma decisión, déjalo que no te sirve, reestructura tu vida. Es una semana que de ti depende que sea buena o no, porque te trae sorpresas el universo. Vístete de azul, vístete de blanco, vístete de rosa. Vístete también de color violeta, número 9, 10, 8, 19, 145 y 149. Y sabes que este fin de semana, jueves, sábado y domingo, tal vez tendrás que tomar esa decisión que te dije. Así que déjalo que no te sirva, no lo que sí quieres. Pero ¿qué crees, Pisis? Le vas a dar nueva apertura a tu vida sentimental. Hay una transformación desde el amor propio. Y di, me transformo desde el amor propio y proyecto cosas buenas y atraigo el verdadero amor a mi lado. Hecho está, hecho está, hecho está. Y si tú ya tienes ese gran amor a tu lado, pues vas a ver una energía mucho más positiva. Y por supuesto, Pisis lo que nos enseña es eso, la empatía, la comprensión y tal vez el sacrificio, porque Pisis de repente sufre mucho, pero fluye, fluye para que tu sufrimiento se termine. Estrellitas y astros de luz, les traigo ya, padrino, el código sagrado. Aquí está. El código sagrado es... 521, 521, 521. Para llenarnos de conocimiento y aprender. Esto también lo pueden hacer para sus hijos. Es recomendable para alguna persona que quiere estudiar, aprender, progresar, proyectarse mejor. Y también es muy recomendable pedirle al arcángel Jofiel cuando se hace este código sagrado. Así que háganlo para que empiecen a evolucionar. Estrellitas y astros de luz. Aquí les traigo unos pequeños secretitos de los signos zodiacales. Pongan mucha atención. ¿Ustedes cuál creen que es el signo más infiel? Escorpión, los signos más celosos. Escorpión, Libra, Cáncer y diría que también Virgo. El signo más querido de todo el zodíaco, pues es Tauro y Géminis. Los signos más fuertes, más fuertes emocionales son Tauro, Capricornio y Cáncer. Los signos más críticos son Libra y Virgo. Y recuerden que estas son generalidades. No todos somos así, pero hay que revisar nuestro signo o tal vez nuestro ascendente. Yo soy tu amiga, la hueá de las estrellas, la psíquica de México y síguenos todos los lunes en Universo Unicable.